Hola soy Alex Krishna. El día de hoy voy a hablar de mis canciones favoritas de Mecano. Un grupo español que vistió mi infancia y parte de mi adolescencia con trajes inesperados de ensueño y fascinación. Las canciones que voy a enlistar son muy poco conocidas pero tengo gran apego emocional a ellas por distintas razones. La primera es, La bola de cristal, una crónica de ciencia ficción que habla acerca de un ser de otro mundo que colisiona con nuestro planeta. La segunda es, La máquina de vapor, otra saga de ciencia ficción cuya letra habla del amor entre un humano y una especie de computadora rudimentaria. La tercera es, El amante de fuego, una canción vibrante, que cuenta una historia de horror y erotismo entre el testigo de un incendio y el espíritu de alguien que murió calcinado y vuelve para atormentarlo. La cuarta es, El fin del mundo, una canción pesimista con una atmósfera enrarecida que nos dice que las noches son muy largas en el siglo 90. La quinta es, La estación, un himno para todos aquellos nostálgicos que nos resistimos a dejar ir nuestros recuerdos en el tren del olvido. La sexta es, El mapa de tu corazón, una oda al amor romántico, plagada de imágenes llenas de ternura y exotismo. Y por último, la séptima es, Hermano Sol, Hermana Luna. Una verdadera joya que te transporta a una realidad mística e indescriptible que roza la divinidad.